Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre literatura, pero básicamente vamos a enfocarnos en el soneto. Y para esto está con nosotros Piedacita Romolerux, una de las mejores sonetistas que yo he conocido en mi vida. Y estoy hablando a un nivel hispanoamericano y de verdad no estoy exagerando. Piedacita, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Muchas gracias Karina, muchas gracias por tus palabras. Realmente el soneto nunca va a decaer. Sabemos muy bien que desde tiempos inmemoriales el soneto está en boga. Y hoy más que nunca tenemos que rescatarlos. Ahora, ¿qué es un soneto? Porque hay personas que dicen, bueno, yo medio leo un poquito de literatura, medio leo algo de poesía, pero no entiendo bien exactamente qué es un soneto. Un soneto tiene reglas en las cuales tiene que estar bien enmarcado para llamarse soneto. O sea, es un poema. Es un poema de catorce versos. En primer lugar, catorce versos. Catorce versos, o sea que catorce líneas. Catorce líneas. Porque cada verso es una línea. Ok. Y son dos cuartetos y dos tercetos. Ya. O sea que si lo estamos mirando, lo que vamos a ver es cuatro líneas, espacio, cuatro líneas, espacio, tres líneas, espacio y tres líneas finales. Perfecto. Ya. Efectivamente. Pero aparte de eso tienen que rimar. La consonancia es una cosa que tiene que cumplirse a carta cabal. Se tiene que rimar, si son en decasílabos, son estos en decasílabos, son los de once sílabas y los alejandrinos de catorce sílabas. Ya. Y tienen que rimar el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. Ya. Y en los tercetos, el primero con el tercero y el segundo puede ir con el segundo del segundo terceto y el primero del segundo terceto con el tercero del segundo terceto. Imagínate que interesante. Sabes que hay personas que dicen, bueno, a mí no me gustan las matemáticas, por eso me voy a meter a estudiar cosas que tengan que ver con literatura. Pero aquí estamos hablando de que es casi que un asunto matemático. Así es. Así es. Tiene que estar comprometido con las reglas. Ya. Ahora, dijiste en decasílabos son las once líneas y las que, perdón, las once sílabas y los alejandrinos son los de catorce. Catorce sílabas. Ya. Ahora, este, cuando estamos hablando de sílabas en poesía no necesariamente es la misma sílaba gramatical que nos enseñan en las clases gramáticas, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando más bien de sonidos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo quiero que a mí me entierren... Ya tiene algunas cuantas sílabas, pero si tenemos que hablar de poesía, más bien es el sonido que se considera como sílaba, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo quiero que a... ya viene... Es el ritmo. Es el ritmo. Es el ritmo. El ritmo juega una importancia tremenda en el soneto. Ritmo y rima. Ya. Ritmo y rima para un soneto. Hablando de sonetos a nivel mundial, ¿existen sonetos en otros idiomas también? Sí, en el idioma inglés, los sonetos chespirianos, son los famosos sonetos de chespir. ¿Sabes qué? He leído algunos de Oscar Wilde que son excelentísimos también. También, Oscar Wilde también. Oscar Wilde también. Mira, el soneto tiene origen en tiempos inmemoriales. Petrarca comienza con el soneto. Estamos hablando, pero ya, pero siglos atrás. Petrarca, así es. Petrarca se inicia en el soneto. ¿Y el soneto es siempre de amor o no necesariamente? No, la temática del soneto es diferente. Puede ser en amistad, en amor, en elevar algo a la cúspide, por ejemplo, una montaña, el escudo nacional, a la bandera, lo que tú quieras. Lo que pasa es que tienes que regirte por las reglas del soneto. Ya, cuatro espacios, cuatro espacios, tres espacios, tres espacios. Ese es nuestro soneto. Hablando de los poetas del amor, por acá tenemos unas ilustraciones lindísimas y justamente hablan de los poetas del amor, comenzando con Dante y Beatriz y justamente nombrando lo que tú acabas de nombrar, de Petrarca con Laura. Piedacita, yo en algún momento escuché algo de ti, que es un soneto al soneto. Efectivamente. Es que con el que inicio yo mi libro, Sonetos a los cuatro vientos, que fue publicado por Eliche en la SPOL. En ese soneto yo digo lo siguiente, soneto maravilloso. Envuelto en embalaje peregrino, con la dulce emoción que te trastoca, que Bedo y Lope con su magia loca te hicieron en esencia, Alejandrino. Nadie puede apagar tu don genuino, ni la modernidad que todo toca, ni el ansia de cambiar que es mucha o poca, acaban con tu temple recio y fino. Tu sello en decasila volborota, y en tus catorce líneas firme brota una continua estela pura y llana. En ti se suelta el verso, así sencillo, agarrado en el alma cual zarcillo, y en vocablo la vida, libre emana. ¡Qué maravilla! Y ahí vemos que a veces cuando nosotros queremos leer poesía, terminamos haciendo un cantito medio ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pero en el caso tuyo es un canto que es tan suave que no hay un quebrar entre línea y línea, sino que es como que continuarás, pero de todas maneras se siente ese ritmo. Es que el ritmo en el soneto es importantísimo. El soneto no puede ir sin ritmo. Y por supuesto, te repito, tiene que tomarse en cuenta la rima, en la forma que ya te indiqué. Ya. Ahora, hay sonetos, decías a la naturaleza, a la gente, tú estás por publicar un libro, que es básicamente sonetos a personas que tú conociste. Bueno, ese libro, ese sonetario se llama Sonetos que están dedicados a mis amigos, y le he puesto el título de Sonetos Diamantinos, porque mis amigos son diamantes. ¡Qué maravilla! Y es un diamante tener acá a Piedad Romolerus conversándonos sobre los sonetos. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. No se vayan muy lejos, este es un tiempo de sonetos. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, hoy conversando con la escritora, la poeta, la sonetista, Piedad Romolerux. Pues, Piedad, cuando leías justamente este soneto maravilloso, que es tu soneto al soneto, mencionaste a Quevedo y mencionaste también a Lope. Hablar, cuando hablamos de sonetos, entonces también podemos utilizarlo tal vez en teatro, a pesar de que sean sonetos. Bueno, el teatro es tan magnificente que en él se puede incluir todo. Por supuesto que los sonetos también. De hecho, Shakespeare usó algo de sonetos dentro de su teatro. Pero mira, qué interesante el poder juntar la parte de teatro, o sea, la prosa, la conversación entre personajes también y mezclarlos con poemas o con sonetos. Hablando de teatro, poemas, sonetos, Federico García Lorca escribió también unos cuantos sonetos. Federico García Lorca, admirable este poeta español, sevillano maravilloso. Dice, mira esta profundidad de lo que dice Lorca. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderse. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni levita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierce, pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura. Qué maravilla, nuestro Federico García Lorca, que es tigre y paloma, en una cintura. Dijiste, el aire es inmortal, es una de las partes de este soneto de Federico García Lorca, el aire es inmortal, y de ahí paraste un segundito. ¿Qué tan importantes son los silencios cuando se lee un soneto? Son muy importantes, pero en general yo creo que en toda la poesía los silencios son muy importantes. Y en el soneto recalta a través del silencio la palabra anunciada, y eso es muy importante. O sea que es como darle una atención mayor a ese anunciar, o dejarle un segundito de que el cerebro de la persona que está escuchando disfrute de esa última frase. Lo absorba, lo absorba. Lo absorba, y poner énfasis a través de ese silencio también. Lorca, ¿quiénes más son sonetistas? Maravilloso Miguel Hernández. ¿Tienes algo de él? Tengo de él. Admiro a los dos inmensamente. Mira lo que dice Miguel Hernández. Dice, no me conformo, no, me desespero, como si fuera un huracán de lava en el presidio de una almendra esclava, o en el penal colgante de un jilguero. Besarte fue besar un avispero, que me clava el tormento y me desclava, y cava un hoyo fúnebre y lo cava dentro del corazón donde me muero. No me conformo, no, ya es tanto y tanto idolatrar la imagen de tu beso y perseguir el curso de tu aroma. Un enterrado vivo por el llanto, una revolución dentro de un hueso. Qué absolutamente maravilloso. Eso es de Miguel Hernández. De Miguel Hernández. ¿De dónde es Miguel Hernández? El español, el gran poeta español. España ha dado... Lo fusilado, tú sabes, al igual que Lorca. Al igual que Lorca. España ha dado grandiosos sonetistas. Hablando de grandiosos sonetistas, tenemos uno aquí adelante, Bill. ¿Cuántos sonetos tienes, Piedacita? Bueno, ahora en la actualidad tengo 186 sonetos. 186 sonetos. De los cuales 60 son para mis amigos. Aquí en lo que he llamado sonetos diamantinos, que estaba por publicarse, yo creo que muy pronto. Hernana, bueno, tú tenías en tu corazón mucho a dos Hernández. Uno que no está con nosotros ya, que es Hernán Rodríguez Castelo. Y el otro, Hernán Zúñiga, quien te ha hecho incluso ilustraciones de algunos de tus poemas. Dentro de estos sonetos diamantinos, ¿hay algo para Hernán Zúñiga? Sí. Ajá. Sí. Le he escrito a Hernán. Y todavía no se lo he dado. Ah, mira. O sea, que si el que está viendo mesa de análisis de arte y cultura se va a enterar antes de que vean el libro. Regodeas tus pinturas con destreza, restaurador innato y desbordante. Tu creación es inquieta, alucinante, testimonial de singular belleza. Tus murales plasmados neobarrocos, de tu espíritu rebelde de manglares, son testigos veraces, singulares, que a veces me parecen medio locos. Plasmando el universo marginal, entre yuntas y plusos, entre mitos, tu espacio desbordante es un caudal. Es magia, hechizo, crónica y deleite. Y en tu creación inmensa, cual raudal, zurdaiz, sería tu admirador serviente. Qué maravilla. Eso es para Hernán Zúñiga Albán, premio Eugenio Espejo, del 2016, me parece. Sí, y también del Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura. Qué maravilla. ¿Qué otros poemas tienes, qué otros sonetos tienes como para tu libro este? Bueno, te cuento que me gustaría decirte el soneto de Francisco de Quevedo, una nariz, porque es el clásico. Justamente hablando de ese Quevedo, al cual te refieres tú cuando dices Quevedo y Lope. Quevedo y Lope, este es el clásico, ¿no? Ese lo escribió él contra Luis de Góngora, porque eran enemigos a Cérrimus. Ya, bueno, cuando hablamos de Góngora, hablamos de muchísimas cosas, de hecho, su apellido dio nombre al gongorismo. Cuando tenemos que hablar de muchísimas cosas, se nos viene algo bastante, digamos, adornado. Así que vamos a dejarlo para despuesito que regresemos, porque ya es tiempo de hacer una pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis, arroba, ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos con Mazonetos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura. Hoy conversando con Piedad Romolerux sobre los sonetos. Piedadcita, cuando hablamos de literatura, pues nos tenemos gente, pero maravillosa a través de los tiempos, a través de los siglos en literatura. Pero hay gente que en realidad marca una época o que deja su huella tan, tan, tan grave que a través de los tiempos seguimos hablando de ellos. Uno de esos es Quevedo, otro de esos es Góngora. Y algo mencionaste de un soneto que tenías para Quevedo. Sí. Ese es el famoso soneto que ha pasado, pero de generación en generación. Ah, ya, este es un soneto de Quevedo. De Francisco Quevedo contra Luis de Góngora. Contra Góngora. A una nariz. El famoso soneto a una nariz. Era si un hombre a una nariz pegado. Era si una nariz superlativa. Era si una nariz sallón y escriba. Era si un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Era si una alquitara pensativa. Era si un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Era si un espolón de una galera. Era si una pirámide de Egipto. Las doce tribus de nariz y cera. Era si un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Es una burla permanente. Es absolutamente permanente. Pero mira cómo cambia el tiempo. Ahora simplemente a alguien le dijeran, eres narizón. Y con eso termina. Pero el cambio, cuando estamos hablando con niveles intelectuales tan altos, como Francisco de Quevedo, como Góngara, entonces nos salen estos sonetos. Ah, una nariz. Así es. Maravilloso, ¿no? Nuestros padres nos dan la pauta. Y tienes tú un soneto muy lindo a tus padres. A mi padre y a mi madre. Con el paso del tiempo ante su ausencia se acorta la distancia y yo diría que no me embargo de melancolía. Y hasta en el sueño siento su presencia. Transmutarse en silencio, en soledad. Dar rienda suelta a la imaginación y al minuto preciso, sin razón, desconectarse de la realidad. En mi memoria están siempre presentes sus frases, su energía, sus miradas y la palabra limpia y transparente. Lo siento sin temor. No es fantasía. Su recuerdo está vivo, omnipresente. Me aferro a ellos cada nuevo día. Qué maravilla, qué maravilla. Y es que en realidad los sonetos son un homenaje. Hay sonetistas maravillosos, como por ejemplo nuestro querido Henry Kronkle. Oh, maravilloso. Tiene un soneto maravilloso al perro. Al perro. Oh, ese soneto es maravilloso. Lo tuvimos aquí a Armandito Kronkle compartiendo los poemas de su hermano primo. Ah. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué otras? Bueno, tengo un soneto dedicado a ti, Karina. ¿A mí? A ti, Karina. A ver. Porque te mereces. Uy. Qué maravilla. Digo así para ti, Karina. Espérate, que esta es la premier mundial del soneto de Piedacito Romo de Ducs. Porque esto no está en ningún libro. Así es. Bueno. A cada paso tuyo solo hay vida. Porque la vida es con vigor y fuego y estás ardientemente poseída. En ti no existe la palabra luego, sin albergar ninguna mezquindad. En actitud gentil y desbordante, ímpetu, impulso, brío, delirante, es tu noble sentido de hermandad. Con desafío enfrentas los reveses. A cunas en tu pecho lealtad y verdad, tolerando mil retos tantas veces, logrando con empeño, con fervor tu ideal. El tiempo es soplo fugaz, es brevedad. Y es como dejar plasmado en un marco de poesía el sentimiento. Y el quehacer, porque aquí está plasmado tu quehacer. ¿Sabes qué? Me pareció interesante eso que dices. ¿Cómo es que en ti no hay la palabra luego? No, en ti no existe la palabra luego. Es que tú no tienes la palabra luego en tu vocabulario. Hay que hacer todo ahorita. Sí, Karina. Hay que hacer todo ahorita. Y es que los sonetos también son, es que hay que hacerlos ahorita. Yo quisiera tener ahorita el tiempo del mundo para escuchar los otros que faltan, porque son 186 sonetos los que tienen. 186. Pidecita, ¿y cómo haces? Te levantas un día y ya tu cerebro piensa en, ¿cuántas versos dijiste que eran? 14. 14. O sea, tu cerebro ya piensa en formato. Sí, generalmente, ¿sabes? A la una de la mañana me comienzan las ideas y duermo con una, generalmente son los cartones de la camisa de mi hijo, que los tengo a un lado y ahí escribo la idea y después sigo durmiendo. Ajá. Pero escribo la idea. Qué bonito saber esta parte, ¿no? Los cartones de la camisa de tu hijo. Porque normalmente uno dice, bueno, tengo un cuadernito, tengo un cuadernito espiral. Un cuadernito espiral. Y has hecho sonetos también para niños. Sí, muchos sonetos para niños. O sea, que en realidad el formato del soneto es un formato duct y maleable. Perfecto. Se aplica a cualquier cosa, circunstancia, momento, ideal. El soneto es maravilloso de manejar. Y hemos visto, pues, que puede ser una burla como puede ser un soneto de amor, como puede ser un soneto de admiración. Como el que yo he hecho para ti. También, bella. Yo quisiera tener el poder de escribir en sonetos y poderte hacer uno a ti, piedecita. Lo vas a hacer porque tú eres una gran escritora. Bueno, vamos a tratar. Y ya no puedo decir luego, luego lo hago. No puedes, la palabra luego no está en ti. Bueno, piedecita, ¿hay algo que quisieras decirle a Ecuador entero sobre los sonetos? Bueno, yo sí quisiera, si tú me permites. Por supuesto. Si tú me permites, Karina, yo quiero terminar esta entrevista contigo, que ha sido maravillosa, con un soneto que le dedico a mi nieto, Ruiz Facó. Por supuesto. Quien está estudiando ahora en la Universidad del Cuyo, en Mendoza, y que se está realizando como músico maravilloso. Por supuesto. A él le digo lo siguiente, el tiempo se escurrió rápido, breve, a su paso ha traído un dulce acento, se descolgó la infancia, tenue, leve, te arroparon las musas con su aliento, se deslizan los dedos en el piano, la música es tu afán, es tu camino, mariposas aladas son tus manos, buscando ansiosas, firme su destino. Al escuchar las notas me parece que ese don musical tan presentido se agranda, se estremece, se agiganta, mi alma cuando tú tocas estremece, mi corazón apura sus latidos y se anuda mi voz en la garganta. Qué maravilla, qué maravilla, y es que efectivamente Piedad Romolerux nos ha hecho estremecer con sus sonetos. Gracias Piedad por estar aquí, gracias a ustedes por compartir su momentito de su vida con nosotros, ya sea desde sus trabajos o ya sea desde sus casas. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de este programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias. Gracias.